La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú, se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube, ingresando en el link la cartelera programa cultural, bajo la conducción de Carlos Hernando Castro, la cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado. Con estos acordes recordamos a Alberto, a Felipe Pimblo Alba, que nos dejó una herencia que hoy día lo recogemos y lo transmitimos a los niños, a esos niños criollos que mañana jóvenes harán de nuestra tradición un nuevo Perú. El taller del Centro Social Cultural Musical Villa Los Libertadores se complace presentar para ustedes una noche de gala con nuestra música criolla. Y vamos a comenzar con lo que aquí se aprende, a declamar. Y para eso voy a invitar a una pequeña pero muy talentosa niña, Alicia. ¡Adelante, Alicia! ¡Prasma, País! Hola, Alicia, ¿cómo estamos? Bien. ¿Sí? ¿Has comido algo hoy día? Creo que tu papá no te ha dado a comer, ¿sí, no? Entonces vamos a hablar más fuerte para que te escuche todo el Perú. A ver, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Dile a todos. Alesia Rocina Rivas y el Cripto. Pero más despacio porque yo quiero recordar tu nombre para la eternidad. A ver. Alesia Rocina Rivas y el Cripto. ¿Y qué edad tienes, Alicia? Siete años. ¿Y qué nos vas a presentar hoy día? La parte de la poesía de Felipe Pinto. Entonces vas a ser parte de una décima para don Felipe Pinto Pinto Alba. ¿Correcto? Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Alicia, a la demanda y para que todo el mundo le diga a la revés de la cámara que hoy están acompañándonos. Con ustedes, Alicia. En una noche cualquiera, la nostalgia lo sacude y antes que el llanto lo anude, cierra el corazón su espera. Se trata de una quimera, de volver a caminar por el amado lugar donde el criollo sentimiento cultiva cual flor de viento nuestra canción popular. ¡Felipe Felipe Pinto Alba! ¡Bravo! ¡Bravo! Y con esta última iniciamos este show y dándole gracias a Dios que tenemos criollismo para rato y jóvenes talentosos que aún cultivan la declamación, la décima, que dejara la historia y que volverán a nacer en el tiempo a través de estos jóvenes. Fuente en barma y ya volvemos con ustedes. Y aquí volvemos nuevamente con ustedes en Villa Los Libertadores, en su programa La Cartelera Televisión. Siguiendo con este homenaje al 31 de octubre, seguimos con El Barro. Y para entonarnos un bello vals, tiene otro pequeño pero gran talento, Oscar Solís. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, mi miércoles. Buenas noches. Buenas noches, profesor Guillermo. Estoy muy feliz y contento de estar aquí. ¿Quién nos vas a interpretar, querido Gitan, para todos los amigos que nos están viendo en este momento? En este punto final voy a interpretar este tema titulado, con qué? Del compositor Felipe Pinto Alba. Entonces, sin más mediar, con usted es Oscar Solís. ¡Buenos! Las flores que he cogido del jardín Las hechos de un juguete para mi amor Tienes jazmite, jazmite y tulipá También sabes lo que dulceo Esa es mi polimita, yo con ti Y me hagas a su cena todo lo que Pero también llevo en mi corazón a una mujer Las flores que he cogido del jardín Las hechos de un juguete para mi amor Tienes jazmite, jazmite y tulipá También sabes lo que dulceo Pensamiento limpio en su confín Y me hagas a su cena todo lo que Pero también llevo en mi corazón a una mujer Tus ojos, chernura refleja Me manda tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Tus ojos, chernura refleja Me manda tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Los rayos de la aurora del peñetal La poqueta ventana de un balcón Y hallaron marchitado su mujer Y toda en completa desolación Agüentaron más tarde su juguete Y la vieron tan bella como llegan Besando la violeta Yo me podré otro ver Los rayos de la aurora del peñetal La poqueta ventana de un balcón Hallaron marchitado su juguete Y toda en completa desolación Agüentaron más tarde su juguete Y la vieron tan bella como ayer Besando la violeta Que ofrezco de otro querer Tus ojos, chernura refleja Me manda tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Tus ojos, chernura refleja Me manda tu lindo mirar Mi nena, me robas la calma y el alma Mi vida tuya será Las flores que cojino en el jardín Las hechos de un buque para mi amor Y dejasme de alcalde y pulipán También clave el rojo de la fusión Es la vida tu limita en su confín Y dejas de crucer a mi rojo de la fusión Pero también llego en mi corazón a una mujer Las flores que cojino en el jardín Las hechos de un buque para mi amor Y dejasme de alcalde y pulipán También clave el rojo de la fusión Es la vida tu limita en su confín Y blancas asusten las cajes Pero también llevo en mi corazón a una mujer Pero también llevo en mi corazón a una mujer Pero también llevo en mi corazón a una mujer Muchísimas gracias ¡Fue bonito! 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 concursos de marinera marina alimeña muy bien ahora agradeciéndole la participación a Oscar vamos a brindarles un fuerte aplauso para que se respira momentáneamente de ustedes muchísimas gracias al público presente el público televidente por permitirme estar aquí y cantarles esta canción muy bien, frente palmas para Oscar y volvemos aquí en Carcelera Televisión desde el Centro Cultural Social Musical Vía de los Libertadores ayayayay no podría faltar más porque aquí en Vía de los Libertadores este es un programa y para eso vamos a invitar a otro pequeñín que también canta como grande porque estos pequeños ya llenan el sabor criollo la carencia ese calorcito que emociona por eso voy a presentarlo con mucho cariño él es un jovencito un poco pequeño tiene un hermano que también canta divino pero ahora solamente vamos a estar con el más femenino con ustedes David Juan Norte Fuente Palma ¿cómo te sientes? muy feliz de estar aquí en este lindo programa muy bien ¿qué no vas a cantar? Aleluya esa es una bonita ¿no? el maestro Jorge Botelín muy bien entonces tú le vas a dedicar a toda esa gente que está ahí viéndote y seguramente te va a proponer donde está este 31 este bello tema es la bella polca que ya no se hace últimamente pero que viene ahora en la voz de David Valverde con ustedes David Valverde Fuente Palma ¡Aplausos! ¡Gracias! Chiquitas todas a bailar chiquitas una bultecita cantar desde azul y con cantar su aire compas chiquitas todas a bailar chiquitas una bultecita cantar protesta su aire compas canar su aire compas Vayan saliendo las barricas a bailar Miren que lindas están, la chica se espera Una canción que lleva notas de alegría Y las penas todas olvidan, vayan saliendo las barricas a bailar Miren que lindas están, la chica se espera Una canción que lleva notas de alegría Y las penas todas olvidan, chica se espera bailar Niña, es una brindecita, ¿dónde está su elegancia? Al ver, su aire con más Chicas, con todas las barricas a bailar Niña, es una brindecita, ¿dónde está su elegancia? Al ver, su aire con más ¡Bravo! Realmente cantar nuestra música no es tan fácil Porque hay que tener ese sabor criollo que decía hace un momento Y estos niños los tienen Y definitivamente está garantizada nuestra música criolla por muchos años De aquellos que pensaron que morían No señores, que es la música criolla para muchos, pero muchos años más Muchas gracias David, seguramente estaremos nuevamente contigo en un momento Y fuertes palmas para él Y ya volvemos en la cartelera televisión Y no puede faltar en Villa Los Libertadores Nuestra marinera limeña Parte de los talleres y las clases que se dan aquí en esta institución Cultivando nuestra tradición, nuestra bella marinera Interpretada musicalmente por cuatro niños Ellos son David Barbarte, Celeste, Kaylee, Oscar Solís y Valeria Fuertes palmas para ellos que van a interpretar a través del baile Nuestra bella marinera ¡Adelante con la música! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El poeta de la música en que hoy nos dejó hace poco unos temas tan bellos, un legado para siempre recordar. Hoy día está presente por favor Juan Bosco, con un bello tema que ya debe haberlo reconocido. Y para interpretarlo como una niña que cada vez crece, no solamente en edad, sino profesionalmente. La conocemos en muchas partes, en los centros musicales y también a través de la televisión. Y hoy en la cartelera de la televisión, la tenemos aquí para ustedes. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Karen Arasegui! Fuente palma para ella. ¿Cómo estamos Karencita? Muy bien. ¿Aplenta de estar aquí en nuestro programa? Sí, agradezco por la invitación. Qué bueno. ¿Qué no vas a cantar? Quiero que estés tu amiga de Juan Bosco. Muy bien. El maestro Juan Bosco. Un tema muy bonito. Es con esa fuerza interpretativa que ha ido logrando poco a poco esta niña ya. Está pobre. Ella está creciendo. ¿Tienes cuántos años? Doce años. Doce años. Pero canta como la grande. Con ustedes, Karen Araceli. ¿Qué? ¡Quiero que estés conmigo... ¡Quiero que estés conmigo! ¡Quiero que estés conmigo! Cuando no hayan aplausos, cuando no tengas amigos Cuando llegue el ocaso, quiero que estés conmigo Compartemos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Ay, vida, cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Cuando no hayan aplausos, mi amor, siempre conmigo Compartemos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño una vida nueva Ay, vida, cuando llegue ese momento No habrá penas ni tristezas, no habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Cuando me encuentres sola, mi amor Siempre conmigo Siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Y nosotros queremos que estés siempre con nosotros, ¿no? Así es Así es Dile a los amigos de la cantería de televisión Que estés siempre Muy bien Muy bien Y ya volvemos En nuestro programa Envía a los libertadores La casa de las cinturas con lo libre en la casa de pensiones Y con la cartelera de televisión Sí, señores Ya volvemos Qué bonito suena Ah Qué bonito nuestro vals Tarnero Fíjalo Divertido, enamorador Remesionando historias Ahora le toca A nuestro vals hablar de nuestra bella Lima Y para eso pedimos A otra linda voz, otra jovencita Ella es Alondra Mendoza Bienvenida a Alondra Alondra también pertenece a los talleres de viejos libertadores Y hoy día no va a dejar de estar cumpliendo vals Pero voy a dejar que quiera sola en el presente Porque ya ahí ya Dice una artista que también Con Karen Albrado musical En el otro criollito A pesar de las cortes de la que tiene Son muy requeridas En los ecos musicales Mientras Programa de la televisión Que tramite nuestro músico de criolla Con Canal 7 Y todos los canales A través de las redes Que hoy día es La voz Que tramite la voz del pueblo Con usted, Karen Ya dijeron otro nombre Bueno, que le he hecho un aplauso desde el momento Con usted es Alondra Mendoza Fuerte para la voz Y que viva Lima Viva mi patria Hermosa tierra de promisión Ciudad adornada de toro, maquías De mi banderas Y serenatas que hermos es Lima Su tradición Por sus presiones y corta Complemante de pieza Que el poeta En su lina le cantó Le dio a ropa Pasada Le venía con la mano Esa gracia que en España En el gol Y en la noche Cuando la ciudad descansa Las guitarras hacen su aparición Y se oye y hace Que hoy día se le matas Para mi palimeno El cabillo de emoción Y se oye y se oye Que hoy día se le matas Que para mi palimeno El cabillo de emoción De la pluma del gran maestro Manuel Raidada Que hoy día se le matas Mi patria Hermosa tierra De provisión Ciudad adornada De tablo, maquías De mi banderas Y serenatas Que hoy día se le matas Su tradición Que viva, viva, viva Mi patria Tu hermosa tierra De provisión Su adornada De tablo, maquías De mi banderas Y serenatas Que hoy día se le matas Su tradición Por sus calles Y su talión Todo el pluma De belleza Que juega En su día De cantor Que la boca De paz Que hoy día se le matas Y se le matas Con esa gracia Que en España le doy Y en la noche Cuando la ciudad descansa Las guitarras Hacen su aparición Y se oye Y se oye Y las guitarras Y las guitarras Que el carácter Ingenio Le da brillo Y emoción Y se oye Y se oye Y las guitarras Y las guitarras Y las guitarras Que el carácter Ingenio Le da brillo Y emoción Muchas gracias Que bonito realmente Nuestra lima Jaladera Realmente se vestía De colores Cada jaranda Duraba días Y semanas Y se iban De un barrio A otro Los amigos Se reunían En un barrio Iban cantando Y se iban A otro barrio Así se pasaba Un día Dos días Tres días Cuatro días Una semana Esa era la vida Del bohemio La vida De otra Lima Jaladera ¿Cómo dice San Marcos? ¿Cómo es? La de la partida La de la partida La de la partida ¿Qué? 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 Por sus calles Y portales Como emblema De belleza Que el poeta En su lida Le cantó Y arrogante Pasando a mujer Y venía Aterramando Esa gracia Que en España Erdó Y en la noche Cuando la ciudad Descansa Las guitarras Hacen su aparición Muy bien Y ya volvemos Y seguimos Jalaneando Aquí en Vía Los Libertadores En su programa La Cartelera De la televisión ¡Volten Palma! ¡Volten Palma! Y cuando la ciudad ¡Volten Palma! ¡Volten Palma! Y aquí estamos En la Cartelera En los 9 Todos los viernes A las 2 de la tarde Es el canal educativo Cultural del Perú y en fuego la cartelera televisión. Para todos ustedes, este programa no se olviden todos los viernes 2 de la tarde y seguimos con nuestra música y vamos a recordar nuevamente a nuestro bardo Felipe Pístulo Alba con Osquitar Solís. ¡Adelante Oscar! ¡Fuerte palma para él! ¡Fuerte palma para él! ¡Fuerte palma! ¡Fuerte palma! y tu ritmo a mi cabello rojo de ilusión ella me limita su conflicto y me atrasa su cera por lo que pero también llevo en mi corazón a una mujer tus ojos me roban refleja me van a dar un lindo mirar y deja me robas la calma y el agua mi vida tuya será tus ojos me arrepentan me van a dar un lindo mirar mi nena me robas la calma y el agua mi vida tuya será los rayos del aurora penetrar la jugueta ventana y el balcón ayer un manchita con mi buque con todo el corte de la restauración aguentaron más tarde en su lugar y la vida tan bella como ayer pesando la violeta que ofrezco y otro querer los rayos del aurora penetrar la jugueta ventana y el balcón ayer un manchita con mi buque y todo el corte de la restauración aguentaron más tarde en su lugar y la vida tan bella como ayer pesando la violeta que ofrezco y otro querer ¡Gracias! 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 Tus ojos, ternura refregan me van a tu lindo mirar Pineda, me robas la calma y el alma, mi vida tuya será. Tus ojos ternos reflejan, te notan un lindo mirada. Pineda, me robas la calma y el alma, mi vida tuya será. Las flores que he cogido de calín, que se echó de un buque de la perroquita, y deja en qué salvaje mi tiempo, también se ve loco de ilusión. Pensamiento limita tu conflito, y la casa su será todo lo que, pero también lleva en mi corazón a una mujer. Las flores que he cogido de calín, que se echó de un buque de pa' el amor, y el camino de calín, que se ve loco de ilusión. Pensamiento limita tu conflito, y la casa su será todo lo que, pero también lleva en mi corazón a una mujer. Pero también llevo en mi corazón a una mujer Pero también llevo en mi corazón a una mujer Muchísimas gracias ¡Qué bonito! Ojita de lluvia en su corazón a una mujer Debe ser tu mamá, ¿no? Claro Muy bien Ya volvemos En este es su programa El Crativo Cultural del Perú La cartelera de la televisión Como ustedes te debían Libertadores ¡Ya regresamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! La música es naturaleza, felicidad, alegría Es la polquilagia viena ¿Vieron? No hay música sin músicos Vamos a agradecer y aplaudir La presencia del maestro Alejandro Velasque ¡Cuántas palmas para él! Esta campaña hoy no Y no hay primeras y segundas Dice dicho Pero también la primera y la primera Y la segunda la que es proclamada Notablemente El maestro Tennis ¡Va! ¡Suerte palmas para el maestro! Acompañando el excelente programa Especial para el viernes 21 de octubre En esta La cartelera Televisión En Vía de los Libertadores Y seguimos, no paremos Jarañemos Con una buena polca Interpretada por el gran David Valguante ¡Adelante, David! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La polca de la guía Puede palmas para él Y lo dejo con David Y las penas a bailar Y las penas a bailar Miren que linda se están Las chicas esperan Una canción que lleva notas de alegría Y las penas no se olvidan Fallan saliendo las paredes a bailar Miren que linda se están Las chicas esperan Una canción que lleva notas de alegría Y las penas no se olvidan Chicas, no se va a bailar Niñas, una vueltecita ¿Dónde está su elegancia? Me suelen comprar Chicas, no se va a bailar Niñas, una vueltecita ¿Dónde está su elegancia? Y las penas no se olvidan De eso hay de copa ¡Eso! Vayan saliendo las paredes a bailar Miren que linda se están Las chicas esperan Una canción que lleva notas de alegría Y las penas no se olvidan Fallan saliendo las paredes a bailar Miren que linda se están Las chicas esperan Una canción que lleva notas de alegría Y las penas no se olvidan Chicas, no se va a bailar Niñas, una vueltecita ¿Dónde está su elegancia? De eso hay de copa Niñas, chicas, no se va a bailar Niñas, una vueltecita ¿Dónde está su elegancia? De eso hay de copa De eso hay de copa ¡Fuerte, palpa! que bonita polca bravo que usted niñas salen a bailar salían las niñas o no salían las niñas van a salir las niñas dice David, ¿cuántos años vas a cumplir? 10 10 añitos y cantan las polcas como si fueran de 50 años que bárbaro pero también nos cantan muy bonito los valses y queremos escucharte con un nuevo tema ¿cuál vas a cantar? Oh Pintor ¿de qué es ese tema? Julio Jaramillo del maestro Julio Jaramillo este bello vals Oh Pintor que los invito a escucharlo y a disfrutarlo en esta bella voz de David Barbarte adelante maestro ¿cuál es el tono? Mímero 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 Pintor que pintas el mar Pintor que pintas paisajes Pintor que pintas follajes Pintas el alma Pintas el alma de mi madre con todita su voluntad Pintas el alma de mi madre con todita su voluntad Yo quiero que me pinte el pecho la alegría de las campanas Cuando llaman a la brisa y el día va por las mañanas Yo quiero que me pinte el pecho la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pelona que yo quiero Yo quiero que me pinte el pecho la alegría de las campanas Cuando llaman a la brisa y el día va por las mañanas Yo quiero que me pinte el pecho la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pelona que yo quiero Yo quiero que me pinte el pecho la brisa y el día va por las mañanas Con tu vida y su bondad Yo quiero que me pinte el pecho la alegría de las campanas Cuando llaman a la brisa y el día va por las mañanas Yo quiero que me pinte el pecho la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pelona que yo quiero Yo quiero que me pinte el pecho la alegría de las campanas Cuando llaman a la brisa y el día va por las mañanas Yo quiero que me pinte el pecho la brisa de la tarde Que besan sus mejillas en mi pelona que yo quiero Fuentes palmas para David Qué bonito realmente La calidad porque interpreta el sentimiento Manuel Don Aire hizo popular ese tema No maestro Escucharle la voz de este niño Realmente a uno se le pone como dice En la pie de gallina Fuentes palmas para David Y ya regresamos Porque esto continúa con aquí La genera televisión a través de sus cámaras Que se transmite un viaje para todo el Perú Y para todo el mundo Viernes 12 de la tarde No se olviden Un programa educativo cultural para todo el Perú Ya volvemos Ay, ay, ay Un disco suena La verdad que da Hasta la cena Que buena guitarra Que buena guitarra Que los túles Mez tradicional Y en el 31 Celebramos nosotros Nuestra canción Que hoy Para los compositores Primero de noviembre Ayer bien Vos invitaron A nuestro amigo Ayer Porque Los barces de Olimpia Se acompañan con canto Para celebrar este mes de octubre Seguimos con la harana Y que mejor Que un tema dedicado a Lima Lima de octubre Con Oscar Solís Cante fama Amorita del club El enero Hace un momento Que un tema El maestro Felipe Miguel Yo me canta en tolos Lima de octubre Terío El maestro El maestro Muy bien Delante obra ¡Gracias! ¡Gracias! Recorrerán por las viejas canes y meñas, desde las arenas, por la protección. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. Acompañaremos al señor Cristo Moreno, señor de los milagros y patrón de la ciudad. ¡Gracias! 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 Y ya volvemos después de que tomas miturrón. Y ya tomé miturrón, por eso que ahora estoy más feliz. Pero más aún, con esto veo bordones de marinera y esperando escuchar de alguna manera una nueva composición para que ella nos hiciera recordar a un gran maestro. Era nuestro, con gusto, con un campo. Y aquí nos van a ver y todos los viernes a las 2 de la tarde en este programa educativo cultural para todo el Perú. La Cartelera TV y por fe, La Cartelera TV, así nos encuentran. Y hoy, en Villanos Libertadores, escucharemos un bello tema en la voz de nuestra linda, siempre, hermosa, cantante juvenil, Alondra Mendoza. Fuentes palmas para ella. Hola, nací, honra, yo estoy nuevamente aquí con un anteproz y para el deleite es todo este juego que nos ven con la Cartelera TV. Ok, ¿qué nos vas a contar? Este tema es del maestro Augusto Polo Campos y es titulado El Grito. Con ustedes, Alumbra y de Maestro Pueblo Campo, el grito, ¡Fuerte Palma! Es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria, el Perú Te necesito Quiero a todos mis hijos A todos reunidos Me grita el Perú La verdadera se tornó a esta bandera Hoy mismo se unieron, norte, centro y sol Si eres peruano, si eres mi hermano Reacción y comprende No sé con proceder de nuestro amor al Perú Si eres peruano Si eres mi hermano Reacción y comprende No sé con proceder de nuestro amor al Perú La patria no es un color La patria no es un partido La patria es el sol querido que te dio vida y amor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita sin tu cariño y calor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita sin tu cariño y calor Que se muere o se marchita sin tu cariño y calor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita La patria no es un color La patria no es un partido La patria es el suelo querido que te dio vida y amor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita sin tu cariño y calor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita Que se muere o se marchita sin tu cariño y calor La patria es como una flor de nuestra tierra bendita Es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria en Perú Gracias Qué bonito, bien, si es nuestra patria Esta tierra bendita Te emocionas Porque así se canta lo nuestro Con el alma Con el corazón Porque nuestra patria es El Perú Ya volvemos Aquí en Villalos Levantadores A través de la cartelera Televisión Ustedes en breves minutos A ver, mirá Qué bonito Este es el ampliado Martínez Smart Qué bonito tema, señores Aquí en Octubre La tradición No nos falta Y para eso Una linda voz Clarín Araceli Fuerte cuerpo, familia Vamos a cantar, carincita Muy bien El compositor Laureano Martínez César Muy bien Para ello presentamos Simple y llanamente A disfrutar de los retos Los que haré Araceli ¡A ver, buen, 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 buen ¡A ver, buen, 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 buen No hay nadie que canta ya tu música querida, han olvidado por completo tu canción, Lima de años y no quieren recordarte, tierra querida yo siempre te cantaré, la canción de Lima te pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar, suben esta música en la que siempre cantaré, orgullosa de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí, a otras tierras que mostraré tu gran mar, Lima tan tradicional, limita tierra y regalé tu canción, al de triunfar. Y orgullosa de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí, a otras tierras que mostraré tu gran mar, Lima tan tradicional, limita tierra y regalé tu canción, al de triunfar. Música 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 Y ya vamos terminando, y ya vamos terminando, no dependemos solamente por hoy, porque de hecho, nuestra música viene para rato, y donde vamos a encontrar cultura, en el canal de educación, de cultura, para todo el Perú, todos los viernes a las dos de la tarde. Música 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 tiene para rato y con ustedes. Gracias, nos vemos pronto y vamos a terminar este programa con un marco lindo de niñas que nos muestra cómo se baila nuestra marinera norteña aquí en el Perú y para todo el mundo. Nos despedimos con tristeza, no, con la alegría de saber que nos volvemos a ver y que este programa queda grabado para todo el mundo porque así nosotros encontramos nuestra identidad porque somos peruanos porque este es el Perú, porque esta es nuestra tradición y es lo que nosotros hacemos día a día con amor. Nos vemos pronto aquí en tu cartelera de elección. Chao. Muy bien, qué bello programa con este gran grupo y una excelente producción de... La Castelera TV. Muy bien. Detrás de cámaras... Marta Moncayo. Martita Moncayo. Nuestro amigo... Carlos Hernández. Carlos Hernández. Gracias a ellos se produce este programa todos los viernes a las dos de la tarde. Un programa educativo, un programa cultural para todo el Perú y por Facebook la cartelera TV. Quiero presentar a las niñas que bailaron hace un momento. Vamos a comenzar con... Alessia Rivas. Alessia Rivas. Después... ¿Quién viene? Valeria Milagros Arias Routiers. Muy bien. A ver David, ayúdame. Johan de Elías. Johan de Elías. ¿Y qué más? Can... Cati... ¿Cómo te llamas? Kelly Guarán. Kelly... Guarán. Se molesta cuando le digo Celeste pero le queda bonito. Kelly Guarán. Fuerte palmas para este grupo humano que les ha... dictado el mejor de ellos a la ley de todos los humanos porque nosotros celebramos el Día de la Canción Criolla y le decimos ¡Feliz Día de la Canción Criolla! En la cartelera TV y vía Los Libertadores donde nuestro corazón es para ustedes. ¡Bien! 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 La cartelera TV, el canal educativo cultural del Perú. Se transmite los viernes a las 2 de la tarde a través de YouTube ingresando en el link la cartelera Programa Cultural. Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro. La cartelera TV fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado.